Super pan entre el público, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura, pa' acabar con este gobierno de caraduras. Oye Pedro, ¿pa' dónde vas? Para las tablas, tu ras. Me amarro las zapatillas, el sol pica de caliente, y me voy con calle abajo, pa'l parque taquiao de gente. Con culers hartos en guaro, como tal a carne afuera, el carro tanque despierta, y empieza la mojadera. Con culers hartos en guaro, como tal a carne afuera, el carro tanque despierta, y empieza la mojadera. ¡Agua, agua, agua! ¡Mójame! ¡Untame! ¡Tómame! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Muyame! 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 A la casa regrese, cae abajo echando miel Sabroso si un buen backside te deja de añil pintado No importa que calle venga, carne es carne en cualquier lado pelado A la casa regrese, cae abajo echando miel Las viejas en los balcones, ven de lejos los culecos El agua les da pulillo, si les cae la manda al hueco ¡Hey Blancanieve! Chúpate un trago ahí Los siete enanos traen a Blancanieve en cuera Los siete enanos traen a Blancanieve en cuera Sí, sí, pa' la mojadera Sí, sí, pa' la mojadera ¡Hey Blancanieve! Tremenda nota en pelota Los siete enanos traen a Blancanieve en cuera Los siete enanos traen a Blancanieve en cuera Sí, sí, pa' la mojadera Sí, sí, pa' la mojadera Los guay con vaso en collar Las guiales en chorchuchón Van a menear la molécula Salta de punta a fogón A la tabla de receleste Allá abajo hecha su pie Allí se duerme en el parque En bus, portalo, parado Los que tienen leche en cama Treinta pa' un solo esbusado El parque en chacha y de lutes La gente traje ahí en honga Venoclis y de San Cocho Se van a inyectar en la fonda En la zona del mal vuelve la hoja Calla abajo he, calla abajo he El lujo viaja en carrozas Con sus reinas alambradas Y a la moviendo pañuelos Van las locas desatadas En la zona del mal vuelve la hoja Calla abajo he, calla abajo he De noche se tiran plomo Las dos callen una vez más En toldo y en royal jean Se baila chifiando el tac En la zona del mal vuelve la hoja Calla abajo he, calla abajo he Papi quiero hacer pipí Llora un pelaito con gorra Esto no es problema aquí Vamos atrás de papaporras En la zona del mal vuelve la hoja Calla abajo he, calla abajo he Amanece con pollera Se topan las dos rivales Y entre el humo de los cohetes Se me van los carnavales En la zona del mal vuelve la hoja Calla abajo he, calla abajo he Caliota, botate otra vez la pelota Mayito, agárrate Blancanieve Ahora que se perdieron los enanos Precio al latrio chamuscao Un busito se detiene Trepo y grito, santa librada Nos vemos el año que viene ¡Ey, seguí, se acabó la vaina! La tabla deja atrás, pero volveré tu rap La tabla deja atrás, pero volveré tu rap Llorele, llorela, calla abajo he una cosa La tabla deja atrás, pero volveré tu rap 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 Llorele, llorela, calla abajo he una cosa Y chupé hasta el final con la galla de Juan de Petra ¿Qué pasó mami? Vamos a quemar el último cartucho El último cohete La tabla deja atrás, pero volveré tu rap La tabla deja atrás, pero volveré tu rap Llorele, marciero, llorele Y gracias a la canalla por haberle pillado la toalla Nos vemos en la cómica ¡Loya, llorela, 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 llorela!